Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez y para mí es un honor compartir este espacio del segmento contigo. La batalla de Jericó presentó uno de los milagros más maravillosos de la Biblia, enseñando que Dios estaba con los israelitas. La obediencia de Josué hacia Dios es una bendición, una lección importante de este relato bíblico. Josué hizo en todo tiempo lo que el Señor le indicó. El pueblo de Israel prosperó bajo el certero liderazgo de Josué. Cuando los judíos obedecían a Dios, hacían bien, pero cuando desobedecían, las consecuencias eran graves. ¿Qué batalla enfrentas hoy? ¿Necesitas un milagro que te ayude a vencer la situación o el problema? Empieza a desarrollar una relación con Dios. Si todavía no las has tenido o has tenido la oportunidad de establecerla, tu fidelidad a su palabra dará lugar a que Dios responda tus peticiones. Tu fe consiste de dar estos pasos que te llevará a una relación con Él. A veces necesitamos una revelación y una puerta que se abra a nuestro favor. Ahora, si no hablas con un buen amigo, siendo Jesús un amigo fiel, ¿cómo podrás ver que las cosas cambiarán a tu favor? En la palabra citada en Jeremías 1, versículos 19 de la Reina Valera 1960 nos dice, Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Qué palabra tan impactante? Recíbela en tu espíritu y ponla por obra a través de tu fe. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Este es un buen momento donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos saber de dónde nos ves y de dónde nos escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Espero esta palabra te haya motivado. Que tengas un día maravilloso. Dios te bendiga y hasta la próxima en un momento de motivación. Bye, bye.